Pues la verdad es que todavía no me he recuperado. No me extraña. Ellos deben estar muy acostumbrados a las peleas, pero para ti y para mí, que somos hijas únicas, esto resulta muy violento. Y más en la víspera de una fecha tan señalada. María, te pido mil disculpas por la parte que me toca. Y siento no haber estado muy receptiva estos días. Nada. Como decía mi padre, bien está lo que bien acaba. Espero que Andrés y Jesús puedan decir eso pronto. Nunca había visto tan enfadado a tu marido. Bueno, no es propio de él. Andrés me contó que no fuiste tú la que le pedió el dinero. Que él se ofreció a ayudarte. Supongo que me vio tan superada que el pobre se dio casi en la obligación. Pero tú se lo contaste. Sí, se lo conté. ¿Por qué? Mira, tal vez no entienda por qué mi futuro marido conoce a un secreto de su cuñada. Pero estoy segura de que a partir de ahora solo conocerá a los míos. Eso es seguro, María. Perdona de nuevo por haber estropeado el día previo a tu boda con problemas domésticos, de verdad. Estás disculpada. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Gracias.